¿Qué es el ángel de la Basílica de Belén? El padre siempre dice que los ortodoxos son los que han hecho de la luz una liturgia, pero la luz la hacen con el aceite de velas y el techo y las paredes están ennegrecidas del humo del sebo. Lo han limpiado y ha salido esto y es una preciosidad porque es de lo que se trata. Los semitas también tienen una cosa importante que nos dicen a través de los nombres. Ellos creen que los nombres tienen un peso ontológico. Entonces el ángel es el mensajero, el que viene de parte de Dios a traer una buena noticia. Y el ángel es una función, esa función es la que nosotros queremos hacer hoy, de anunciarnos una buena noticia. Y a ello vamos. El título ponía «Viene el Señor vestido de majestad». Yo voy a ver si me paro en estos tres términos. «Viene el Señor vestido y majestad». «Viene el Señor…» ¿Qué quiere decir «viene el Señor»? Bueno, casi siempre nosotros que pensamos en la parusía o en la escatología, ese palabrejo que utiliza la teología para decir, hablar de los tiempos últimos o de los tiempos finales, pensamos siempre a futuro. Y eso es un error, un error teológico. Porque cuando pensamos hacia futuro, de alguna forma aplazamos aquello que es la esencia de la sabiduría que el Señor quiere transmitirnos. Que es que venir el Señor implica un cambio de vida. Por lo tanto, si es para la vida, no es para la muerte. San Bernardo de Claraval lo decía en… Que había tres venidas. Una había venido en la carne, otra vendrá en la parusía, pero hay otra que ha venido en el hoy, en el día de hoy. El día de hoy, por lo tanto, adquiere una elasticidad. Es un espacio-tiempo en el que se hace elástico. Porque el que aprende a vivir el hoy, pensando en el que tiene que venir, empieza a vivir ya la eternidad aquí. Y el cielo y la tierra se juntan en ese hoy. Esto es un poco complicado, pero os pongo un ejemplo muy bonito y veréis que poníamos ahora… El padre y yo acabamos de estar en Israel y por eso venimos impactados también por la Basílica de Belén. La semana pasada estuvimos. Un rabino que se llama Eliak Kapovsky contaba un midrash muy bonito. Ese rabino tenía un discípulo y el discípulo estaba angustiado. Todos los días le preguntaba, pero rabino, ¿cuándo viene el Mesías? Usted lo sabe todo, tendrá que saberlo, ¿no? Habrá algún… la cábala nos dirá alguien cuándo vendrá el Mesías. Dice, hoy vendrá el Mesías. Que hoy viene el Mesías. Y el discípulo, ingenuo, si hoy viene el Mesías, hay que estar preparado. Si hoy viene el Mesías, fijaros la implicación que tiene. Inmediatamente este hombre, alborozado, se va a su casa. ¿Creéis vosotros que si se va a su casa pensando que el Mesías llega hoy, va a llegar a casa y va a decir, qué cansado estoy, tengo que pensar en mí mismo, me voy a poner a televisión, los niños molestan, tengo que vivir para mí, o mi jefe es un déspota, o mi mujer… Que viene el Mesías e inmediatamente cambia su forma, su perspectiva total de ver la vida. Si solo tiene el hoy, se ha redimensionado el presente. El presente, el futuro, se ha convertido en un presente redimensionado. Y eso es lo que es la sabiduría evangélica. Solo tenemos el hoy. Aprender a vivir como este aprendí de rabino, a vivir el hoy es meter la eternidad dentro de la historia, dentro del presente. Aprender a saber una cosa, y es que si no hay mañana, toda proyección de ahorro, de energía, de egoísmo, toda proyección de proyecto, de proyecto idolátrico, de decir, esto tiene que suceder, y tiene que caer quien caiga para que esto tenga que suceder, queda aplazado, puesto entre paréntesis, porque es que no hay mañana, solo tengo el hoy. Es verdad que este hoy se puede vivir de forma agónica, como lo viven los existencialistas y el mundo pagano, el mundo ateo, que lo saben, en lo profundo de su ser, tienen ese mensaje calado, no hay mañana, hoy me puedo morir. Pero lo viven agónicamente, con estrés, viven con angustia, y entonces tratan de beber y comer, porque mañana no sabremos si hay mañana. Pero este cristiano, este aprendiz de rabino, que nosotros traducimos a este cristiano que quiere ser cristiano, tiene que saber interiorizar este hoy, vivirlo con intensidad. Y este es el punto. Pero hay aquí el problema, y es que no llega el Mesías. Al día siguiente, cuando sale la luz del sol, se va corriendo a la yeshiva a preguntarle al rabino que por qué no ha venido el Mesías. Me has engañado, me has engañado, no ha venido el Mesías. Y dice, no te he engañado. Yo te cité el Salmo 95, que dice, si hoy escucháis su voz, entraréis en el descanso. Y el descanso es la llegada del Mesías, que restaura todas las cosas, que todo lo hace nuevo, que cada día es la eternidad, y que todo tiene una nueva dimensión. Si hubieras escuchado su voz, el Mesías habría llegado, pero no me escuchaste. Estabas con tu proyecto, con tus planes, con tu rollo metido en la cabeza, de cómo tienen que ser tus hijos, cómo tienen que ser tu mujer, cómo tienen que ser el trabajo, cómo tienen que ser todo. Vivías en la proyección. No estabas en el descanso, porque no has vivido el hoy. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Viene el Señor. Viene el Señor, dice, viene a traernos un presente explosivo, redimensionado. Vive cada día como si fuera el último. Por eso la Iglesia es tan sabia. Sabe que el Adviento y la Navidad es un modo de vida. No es un tiempo litúrgico para entretener o darle a la cronología de la liturgia hacer un efecto estético. Es aprender a vivir. ¿Y aprender a vivir qué? Esperando. De la esperanza, esperando. Sabiendo que la muerte ha sido vencida por Jesucristo, que tiene que tener una segunda venida, pero que hoy, si escuchas hoy su voz, su palabra, ya puedes empezar a vivir este esjatón, estos tiempos últimos. ¿Y vivirlos cómo? Con señorío, con libertad, sabiendo que todo está vencido. Eso es el descanso. Y eso es a lo que se nos llama. Porque además en este descanso, todos los demás, cuando tú entras en el descanso, todos a tu alrededor entran en el descanso. Cuando tú estás en el estrés y en la agonía, en lo agónico, en el combate interior, todo el mundo está agitado, todo el mundo está en tensión. Y la tensión viene del maligno, el descanso, la paz, el amor es el signo de la presencia de Dios, el primer signo de la presencia de Dios. Relativizar las cosas, suspender el juicio, suspender el tiempo, suspender el espacio y entrar en el descanso. Esa es la venida. Evidentemente, también hay una forma mala de entenderlo esto. Cuando estábamos en Jerusalén, nos comentaban, porque hemos visto en su esencia, el efecto Trump. Y nos comentaba José María Ortiz, que le había comentado Florentino, que había unos protestantes adventistas radicales, fundamentalistas americanos, que habían avalado a Trump y le estaban exigiendo que hiciese gestos de este tipo. ¿Con qué motivo? Ellos entienden la segunda epístola de los tesaronicenses 2.1 y la segunda de Pedro, cuando habla de la escatología, de que el tiempo es inminente, de que ya estamos aquí, y que... De hecho, los primeros cristianos, en un principio, estaban obsesionados en que ya llegaba el Mesías y que ya era el tiempo final. Y San Pablo tiene una versión aquí contradictoria, a veces, pero no es contradictoria. Por una parte, le dice, no estáis pensando que es inminente porque se dedicaban los tesaronicenses y esa es la indolencia. ¿Para qué trabajar? Si ya llega el Mesías, ¿no? No, no. Ya veremos a ver si llega o no llega. Tú vívelo hoy, como si fuera el último, y eso incluye también que trabajes, ¿no? No os angustiéis por este tema, ni lo presupongáis, ¿no? La inminencia del Mesías. Pero por otro lado, por ejemplo, en los corintios dice, Marán Natá, ven, Señor Jesús, y el Apocalipsis termina diciendo, ven, Señor Jesús, Marán Natá, o sea, ven ya, no te dilates mucho. Pero los fundamentalistas han traducido los verbos espeudo, que en griego es anhelar la llegada del Mesías que venga ya por apresurar. Necesitan la llegada del Apocalipsis, ¿no? Entonces, creo que Trump se lo está facilitando un poquito. Entonces, se lo estaban, nos comentaban esto, que hay este grupo que avala este tipo de gestos que generan violencia y que excitan a la gente es porque necesitan apresurar el Apocalipsis. Este verbo espeudo es muy interesante porque se puede traducir así, como apresurar o adelantar, acelerar la venida del Mesías, pero también como anhelar que llegue. ¿Y que llegue en qué forma? ¿En forma de qué? ¿De guerrero? ¿De final de todos los tiempos? ¿De Apocalipsis? En el fondo, la nostalgia del Apocalipsis, y esto es algo que también nos compete a nosotros, cuando alguien tiene nostalgia de la destrucción, ¿se acuerdan? El año pasado que os citábamos el libro de Hadjaji, Todo está en vías de destrucción, cuando uno tiene anhelo de la destrucción o del Apocalipsis o de la muerte es porque ya vive en ella. Si uno vive cantando, muere cantando y no anhela la muerte, sino cuando llegue, llegará. Maranata, pero cuando llegues, no cuando yo quiera precipitarlo, ¿no? Eso es entrar en el descanso, esto es redimensionar el tiempo. Entonces, es vital entender que esto que le dice a los tesalonicenses es invitarles a tener paciencia en el sufrimiento, paz en el corazón, alegría, no tener nostalgia de la muerte y de la destrucción. Os invito a que leáis otro libro de este hombre, muy interesante, El paraíso en la puerta, que es pequeñito y muy fácil de leer, de Fabriz Hadjaji, que lo va a traer a la universidad en noviembre del año que viene aquí a un congreso y que es un francés con verso turecino maoísta en sus juventudes, en su juventud y que ahora es un católico increíble, ¿no? Vestido. Siempre la iglesia ha tenido clave, esto es clave, siempre la iglesia ha tenido claro que Cristo, cuando en las parábolas del reino habla de la llegada inminente del Señor, el ejemplo que pone siempre es un banquete, unas bodas, unos esponsales y siempre en esas parábolas habla de estar vestido con dignidad para poder entrar en el banquete, para poder entrar en el banquete a comer, a disfrutar de esa boda, de esos desposorios, de esa unión de Dios con el hombre, del cielo con la tierra, tiene que llevar uno un vestido, ¿un vestido de qué? De rey, vestido de majestad, pero ese vestido es un don, es una gracia de Dios, es algo que viene de lo alto, no es algo que tú te das a ti mismo. Ese vestido no es la realeza, el dinero, la posibilidad de mostrar tu potencia científica, racional, tus dotes, tu orgullo, ese vestido es el vestido de los humildes, de los que dejan que Dios haga, esperan que Dios haga, rezan para que Dios haga cuando quiera, esa es la dinámica de la oración que te hace entrar en el hoy que trae el descanso, el vestido para entrar en la fiesta, o sea, ¿quién es el que está alegre, contento y está siempre y es un hombre en fiesta? El humilde, el que cree que no se le debe nada, el que descansa en que le digan sí o no, en que le insulten o no, le es indiferente, la santa indiferencia del humilde es que no pretende nada, el vestido idóneo para entrar en este banquete es la humildad. Sin embargo, le añadimos que el Señor, sin embargo, viene vestido de majestad y este es el otro punto importante a destacar, ¿en qué consiste la majestad de Dios? ¿En qué trae este Señor vestido de majestad, vestido, ceñido de poder? ¿Cuál es el poder que Él trae, que no trae nadie? Porque el mundo está lleno de gente poderosa que en sus caballos en los que viene montados, sea la ciencia, sea el dinero, sea el poder político, lo que sea, arrasa como caballo en cacharrería. Y este Mesías majestuoso viene también montado sobre la humildad, en un asno entra en Jerusalén, entra en ti. ¿En qué consiste la majestad de su templo, la majestad del Mesías? En querer entrar en ti, meterse en un pesebre en donde babean las vacas, donde hay paja y donde hay heno y donde no hay más que malos olores, ahí quiere Él entrar y descansar, quiere descansar en el pesebre que tú y yo le presentamos. su majestad, su realeza, su divinidad se hace pequeña y entra en la historia y esto es alucinante. Entra en la historia un Dios para que tú te divinices. pero hay otra cosa importantísima. Si tú te divinizas es para que tú te humanices. No estoy jugando con las palabras, es muy importante. En la medida en que esta majestad, este amor de Dios increíble, que no te tiene en cuenta el mal, que se quiere acostar en tu pesebre, que quiere entrar en la historia, encarnarse, hacerse hombre, tú aceptas esto y acoges en tu pobreza este venir de Dios a tu historia, de repente tú te divinizas, pero tú te divinizas para humanizarte. Y esto es lo que nos invita la iglesia en esta Navidad, a cambiar realmente la manipulación por la paciencia en nuestra casa, a cambiar el estrés por el sosiego, a cambiar la demanda por la entrega, a hacer un cambio de mentalidad radical, aprender a descansar en este tiempo apoyado en esta radical majestad de Dios. Os voy a leer una cosita que tenía aquí que me parece que es muy bonita y que es digna de ser leída, ¿no? Porque de este libro del Paraíso en la Puerta, dice Hadjaji, el subtítulo es Ensayo sobre una alegría que perturba. Porque no es una proposición alienante la que hace el cristianismo, ¿no? Que seamos buenos, no sé, no pensemos mal de la gente, hagamos las cosas, venga, propongámonos a hacer las cosas bien, ¿no? Hay una tensión tremenda en el hombre que quiere hacer el bien y no puede, que a lo mejor ahora nos hacemos el propósito de llegar a casa y abrazar a nuestros hijos, a la mujer o lo que sea y sin embargo se cruza cualquier pensamiento y ya hemos perdido esa paz que traíamos de aquí y etc. Y también sucede lo otro, o sea, que toda aquella cosa que parecía que nos traía la paz o nos traía, nos perturba, ¿no? Pues la alegría también perturba. La alegría es violenta, no creáis que no. Porque uno tiene que hacerse violencia a sí mismo, renunciar a sí mismo, renunciar a su propio ego para poder acoger al otro. Y esa es la propuesta de esta Navidad. Y fijaros lo que dice, lo mejor de nosotros mismos está fuera de nosotros. Nuestra capacidad de acoger al otro no nos pertenece. en todo caso, solo nos acogeríamos a nosotros mismos. No podríamos escapar de nuestro egoísmo, ¿no? Dice, no, esta capacidad de acoger al otro nos es dada en lo inesperado del reencuentro con el que viene vestido de majestad. Vestido de majestad. Hay un cántico de un comentario de un apocalipsis que hace Vitorino de Petó, que es un personaje del siglo IV, que dice esto, el Mesías vestido para triunfar se hace cordero para sufrir. Esta es la paradoja del cristianismo. Parece mentira, ¿no? Todo el mundo te dice, no, no sufras, no, imponte, no, afírmate, no cedas, sé tú mismo, y generas a tu alrededor un caos de violencia. La paradoja consiste en que aquel que es la majestad se hace el último para entrar en tu historia y convertirte a ti en un cordero para sufrir. Pero es que nosotros sabemos que ese sufrimiento, el pesimismo es del mundo, de la progresía, de la confianza que tiene el hombre depositada en sus propias fuerzas, de ahí viene el pesimismo porque el hombre siempre se encuentra con la muerte, con todo lo que produce, de riqueza, de bienestar, de ciencia, etc., al final el hombre se encuentra con que su producto tiene una doble cara que es la muerte. Sin embargo, esta majestad que viene de Cristo no nos engaña, nos dice, amar es un sufrimiento, amar es una renuncia, amar es duro, pero tiene una alegría detrás y esa alegría se convierte a su vez en agradecimiento y el agradecimiento es virtud y el virtud es el amor que genera que podamos cantar Noche de Paz y dejarnos invadir por esta alegría que es esta última lección de Dios en la historia. Y cito a Hadjari y acabo, Dios se hizo hombre para que el hombre se convierta en Dios. Hay que agregar, Dios se hizo hombre para que el hombre permanezca humano. la última lección del verbo encarnado en esta Navidad es, habla de la del 2008, cuando es, es volver a hacer gestos simples y así enseñar a los discípulos a no verlo más como un modelo místico a imitar que es inalcanzable por otra parte. Si Cristo se nos presentara como un modelo místico a imitar estamos perdidos. ¿Quién podrá dar esa talla? Sino a ver todo en él y desde él y a reconocer su gloria en cualquier lugar de la vida cotidiana. Y yo le añado lo que decía el Papa Francisco a verle a él en cualquier lugar de la vida cotidiana dice Hadjari y el Papa dice en cualquier hombre. Porque cualquier hombre es para nosotros la presencia de Dios. Cualquier hombre que salga a tu encuentro es la presencia de Dios. No podemos olvidar que el otro esconde veladamente el rostro de Cristo aunque sea un malvado en el que Dios nos da la oportunidad de encontrarnos con Cristo. Esto es lo que le pasa a Francisco de Asís cuando ve venir un leproso y le da asco solo verlo y se va y quiere darse la vuelta y de repente dice no, el otro es Cristo. Se va y le abraza y resulta que el otro era Cristo. Pues esto es esta confianza que es la que gana la amistad con Cristo en la oración en la perseverancia en la alegría que es lo que propone el Papa Francisco para la Navidad alegría, perseverancia y adonación es la que nos permite que el otro se transforme en Cristo aunque sea un leproso y poder entrar por tanto en el nada te puede quitar la paz ni el reposo ni nada cuando el otro es Cristo y pierdes todos los miedos y tu vida se redimensiona en este presente que se abre que explota en esta Navidad desde anticipación de la venida de Cristo al mundo nada más gracias Ángel como saben buenas noches como saben muchos que nos hemos encontrado otros años es muy hermoso después de introducir un poquito nuestro encuentro el que podamos dialogar después inquietudes dudas lo que sea y a veces esa conversación entre todos es lo realmente sustancioso de nuestro encuentro así es que yo quiero añadir solamente el comentario de dos frases que redondean un poquito esto que nos ha introducido Ángel el Papa Benedicto XVI gran maestro y un hombre profundamente contemplativo que se nos está pagando ya poquito a poquito lentamente en una de sus catequesis de Navidad decía en una homilía de Navidad de Nochebuena decía la Navidad no es un cuento de niños la Navidad no es un cuento de niños es la respuesta de Dios al drama del hombre por tanto el que trata la Navidad como cuento de niños no se entera se vuelve niño artificialmente no sé qué pensamientos de inocencia y de bondad y de tengo que hablar a mi hermano que hace muchos años que no le llamo o lo que sea pero la Navidad le entra y le sale por un oído y le sale por el otro el 26 de diciembre ya se acabó la Navidad en cambio el que entiende y reconoce a qué drama responde la Navidad y por tanto puede vivir la Navidad como un evento dramático felizmente resuelto no sé cómo formularlo entonces sí que la Navidad deja una huella muy honda huella de niño huella humilde huella que 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 si uno no la cuida y la mantiene también desaparece una huella que el polvo de la vida vuelve vuelve a cubrir ¿no? entonces la pregunta sería qué drama ¿no? o qué qué punto hay en mi vida qué preocupación qué dolor qué soledad soledad acompañada en el matrimonio o soledad soledad porque esa soledad profunda no no hay hombre o mujer que la llene por mucho que nos queramos y muchas veces no lo llamamos drama porque también sería sonaría dramático ¿no? pero realmente una vida que no tiene a Dios está vacía le falta muchísimo le falta todo aunque el mundo la la aplauda o la remunere o la reconozca de alguna manera si nos hiciéramos la pregunta si es verdad que la Navidad no es un cuento de niños sino la respuesta al drama del hombre ¿cuál es mi drama? podríamos vivir una Navidad muy fecunda muy hermosa creo yo sin darle a drama una interpretación así teatral dramática sino ¿qué me falta? ¿qué me falta? que sólo Dios puede dar ya no es el corte inglés ni es sólo Dios ¿qué me sobra? que sólo Dios me puede quitar porque por más sacrificios que haga yo y decisiones y como se dice propósitos de Navidad si no me ayuda Dios a desprenderme de algo que me estorba de algo que me impide ver el amor al otro que me impide ver la vida como un regalo que me impide ver el futuro con esperanza porque Dios está aquí y está ahí adelante también y cualquier paso que dé yo aunque atraviese cañadas oscuras tú vas conmigo esta esperanza entonces hay una manera de ponerse la mano en el corazón en el corazón mío en el corazón de mi familia en el corazón de la universidad en el corazón de mi parroquia en el corazón de España en el corazón de aquello que nos importa qué falta que sólo Dios puede dar o qué sobra que sólo Dios puede quitar que sólo Dios puede quitar a veces con dolor pero siempre con la paz que hablaba Ángel y entonces ya la Navidad se vuelve algo interesantísimo y la alegría hace daño tal como nos la contaba ahora Ángel y por supuesto que queremos esa alegría pero no el jijijí sino la alegría profunda del ser rescatados otra manera de decir lo mismo es una palabra que se repite a menudo a menudo en el Adviento y en la Navidad es un salvador el niño ese niño Jesús es Dios con nosotros el Dios que nos salva pero si uno no tiene la conciencia de necesitar ser salvado pues qué Navidad y qué Jesús y qué niño Dios entonces de qué tengo que ser salvado humildemente sin falsas humildades de qué tengo que ser salvado de qué orgullo de qué soledad de qué autosuficiencia de qué no sé entonces cuando uno honestamente le dice a Dios de qué me tienes que salvar o vienes a perder el tiempo o el niño Jesús ese es para calentarnos el corazoncito un poquito en el frío del invierno y luego ya sigue todo igual entonces detrás de esa frase de Benedicto XVI creo que hay una sabiduría profundísima y una clave de interpretación para la Navidad es la Navidad no es un cuento de niños no la tratemos como eso aunque tengamos que explicársela a los hijos o a los nietos no nos creamos lo que le decimos a los niños o a los nietos creamos lo que nos dice la iglesia a nosotros y esperar lo que cualquier hombre me puede dar pero no tengo yo eso no es la Navidad esperar un poco más de dinero un poco más de salud un poco más de compañía un poco más de éxito un poco más de no sé qué eso me lo puede dar cualquier hombre con un poquito de suerte pero esperar lo que sólo Dios puede dar o sólo Dios puede quitar y yo no me atrevo a quitarmelo o llevo toda la vida tratando de quitarmelo y no consigo y siendo sigo el mismo tonto el mismo imbécil el mismo egoísta que no quiero ser pero que no salgo de ahí entonces ya uno puede ir entrando en esa dinámica espiritual en esa pedagogía espiritual de la Navidad de no es un cuento de niños es la respuesta de Dios al drama del hombre al mío al de mi familia al de la humanidad y por eso la visión sobre la historia es positiva porque no estamos solos porque el drama tiene un final feliz el drama tiene un final en Dios el drama tiene cara de niño su respuesta y cara de crucificado y cara de resucitado entonces esa frase de Benedicto XVI puede ayudarnos a nosotros y a otros a centrar bien la Navidad pero requiere desnudar el alma y ver ese rincón vacío esa soledad que tengo que reconocer aunque no me la vean otros yo sé que la llevo dentro yo sé que me falta algo muy muy grande que solo Dios puede dar aunque no tenga yo claro dónde está ese Dios y quién sea ese Dios y esté acostumbrado a decir que es Jesucristo pero ya no me lo crea tanto porque lo he dicho tantas veces y llevo tantos años creyendo en lo mismo que ya ese Jesucristo está muy desgastado está muy ya lo reduje a mi medida y ese no es Jesucristo ese soy yo que me creo cristiano o me creo no sé qué y la otra frase que quisiera comentar fue algo que escuchamos en la capilla hace unas semanas y que realmente lleva dándome vueltas y lleva en fin en septiembre entró un alumno nuestro a derecho más relaciones internacionales ah no ADE ¿no? ADE más relaciones internacionales ya bueno murió no cuento la historia porque murió por tanto 18 años murió ahora a mediados de noviembre y nos ha dado un ejemplo él y esa familia a esta universidad que verdaderamente es para decir Señor la Navidad es una respuesta de Dios al drama del hombre no es un cuento no es un cuento de niños ¿quién le va a contar a esa familia un cuento de niños ahora? perder un hijo así y todos los que estaban cerca habían recibido de esa familia sobre todo de la madre pero de la familia en general un testimonio de paz nosotros estábamos en Tierra Santa y lo que el mensaje de voz que le mandaba la madre a un padre que estaba al padre Javier Oseguera que estaba con nosotros uno dice ¿pero quién es esta? yo no la conocía yo no la había visto nunca y respiraba una paz a las pocas horas de que había muerto su hijo que era verdaderamente llamativo llamativo pero el día tuvimos un bomís al entierro etcétera y tuvimos un funeral aquí con sus compañeros de clase y sus profesores y al terminar la misa la madre subió y decía yo no voy a dar palabras yo vengo a rezar y empezó a hablar con Dios sobre esta universidad y a pedirle a Dios por esta universidad y a pedirle a Dios por los profesores por los compañeros de su hijo por que la universidad siga cumpliendo su tarea por cómo había acompañado a la universidad y sus compañeros en fin una oración hermosísima pero llegó un momento en el cual ella dijo es que Señor eres lo que no entendemos es que eres demasiado grande para caber en nuestra cabeza y demasiado pequeño para caber en nuestro corazón ese Dios demasiado grande que permite que se muera un hijo que no entendemos por qué pasan esas cosas el drama del que hemos hablado hace un momento ese Dios que tampoco nos explica las cosas hermosas que han pasado en la vida por qué te encontraste a este hombre y a esta mujer por qué estos hijos por los que das gracias todos los días tampoco las cosas hermosas y grandes de la vida sabemos por qué suceden son un regalo y así las reconocemos entonces Dios es demasiado grande para caber en nuestra cabeza y no es que hay que dejar de pensar es que por más que pienses siempre te encuentras con un abismo con un asombro de belleza o con un mar de dolor en el que estamos inmersos y del que sabemos que no podemos salir entonces reconocer ese Dios demasiado grande para caber en nuestra cabeza no es para no pensar es para abrir la cabeza siempre y nunca terminaremos de comprenderlo el misterio no anula la razón al contrario la potencia pero al mismo tiempo es un Dios pequeño que cabe en nuestro corazón que puede tocar nuestro corazón que puede sanar las heridas que puede entrar en relación conmigo de hombre a hombre porque esa humanidad de ese niño esconde a Dios ahí en el corazón de ese niño entonces no necesito hablar con un Dios abstracto con una idea rara de Dios con una majestad de Dios que me da miedo sino con una majestad de un Dios que se ha revestido ahora en Navidad de niño y en Pascua desnudo en la cruz y en bueno en la semana santa y en Pascua resucitado entonces ese Dios pequeñito que cabe en mi corazón y cabe en mi corazón porque se ha hecho pequeño si no se hubiera hecho pequeño ni cabe en mi cabeza ni cabe en mi corazón ni cabe en todo el mundo porque es Dios sino es otra cosa entonces pero no cabe en mi corazón para que todo siga igual pero no cabe en mi corazón para que yo me sienta ay que bien que suerte he tenido de tener fe pero todo sigue igual no quiero al que está enfrente a mí sigo con horizontes chatos y en fin si cabe en mi corazón es para divinizarme si cabe en mi corazón es para hacerme como él si cabe en mi corazón es para sacarme de mí y empujarme aquel con el que vivo aquellos alumnos a los que sirvo aquellos hijos a los que sirvo aquel marido al que sirvo aquella mujer a la que sirvo y no quiero otra cosa entonces ¿por qué se hace pequeño para caber en mí en mi corazón? pues para volverse al centro de mi vida para echarme fuera de mí y mandarme al mundo a vivir de otra manera a llevar esa paz que sólo él puede dar entonces verdaderamente a esta madre yo le pondría un monumento en esta universidad y diría por favor ven a enseñar yo la haría rectora de la universidad o directora de no sé qué o más bien la metería al aula con todos los alumnos no el rollo de la pobre de hacer la rectora porque cómo ha entendido la vida y cómo ha encontrado una paz invencible en la muerte de su hijo de un crío de 18 años una paz que sólo Dios puede dar y no hay desgracia que pueda con esa paz vaya la que le ha caído y tiene esa paz envidiable por cierto decía la señora yo no sé decir muchas cosas yo sólo sé decir que pasé por un desierto de 40 años en mi fe y por la enfermedad de mi hijo recuperé la fe entonces no es una paz barata es la que sólo Dios puede dar aunque tarde 40 años en darla entonces pues no perdamos de vista este Dios demasiado grande para caber en nuestra cabeza y que se ha hecho pequeño para caber en nuestro corazón para algo para resolver nuestro drama para sacarnos de nosotros mismos para que seamos fuente de paz desde la paz de Dios no de mi sonrisita y poder llevarla y pues si ponemos la mano en el corazón ese es el drama la paz profunda que falta en nuestras familias en el corazón de cada uno de nosotros etc y muy relacionado con esto y con la paz perdón con la alegría verdadera que da miedo porque si es de Dios ¿qué quieres de mí? o sea no vienes aquí para dejarme igual me vas a dar lo que ni yo puedo darme pero no me vas a dejar igual porque si no no me estás tomando en serio si me vas a dejar igual pues mejor vete a cambiar a otro y que el mundo mejore un poco ¿no? entonces hay una hay la gente que sufre como en Navidad la alegría nos es impuesta y hay que estar alegre por narices por la cena de Navidad por el regalo de no sé qué y por el día de Reyes hay una alegría forzada que bueno por lo menos que nos fuerza en alegría y no nos fuerza en otra cosa en la publicidad y en los mensajes de siempre ¿no? pero la gente la gente algunas personas al sufrir sienten una profunda tristeza porque los empujan a una alegría que no tienen ¿qué es lo que le pasaría a esta madre? si Cristo no la hubiera rescatado ¿qué es lo que le pasaría a esta familia? si Cristo no los hubiera rescatado ¿no? entonces también sepamos identificar en la gente la gente que tenemos cerca la gente para la cual la Navidad es un momento de profunda tristeza porque no puede vivir la alegría que se le quiere imponer desde fuera que la impone el corte inglés que la impone el ayuntamiento de Madrid o que la imponemos los curas al predicar ¿eh? porque no se sabe la fuente de esa alegría ¿no? entonces sepamos tener una mirada para quien la Navidad no es alegría y es otra cosa porque puede ser alegría porque no es un cuento de niños es la respuesta de Dios al drama del hombre y para hacer un poquito para sugerir algunas cosas un poquito más prácticas por si no María nos regaña y entonces seguimos sin saber quién es el güey y quién es el asno más bien los dos somos las dos cosas primero el a ver cómo lo digo si con mi nivel ordinario de oración no reconozco a Dios es verdad que Dios puede manifestarse sin pedirme permiso pero también es verdad que si no me pongo a tiro más de lo que me pongo a tiro habitualmente pues puede pasar delante de mí y no darme cuenta entonces es muy importante el que reconociendo el vacío reconociendo la necesidad de Dios y reconociendo a quien le pase esto que no pongo los medios que no me pongo a tiro de Dios que no oro lo suficiente que no abro el evangelio todos los días para ver hoy qué mensaje tiene el evangelio para mí y le dedico 10 minutos 15 minutos todos los días haz esto no es un lujo no es un lujo no es mucho para quien no lo hace ya le parece que estamos llamándolo al convento pero no es un lujo es una necesidad vital primaria y si es más de 15 minutos mucho mejor entonces o me tomo Dios en serio y pongo me Dios o aunque yo crea que creo aunque yo crea que me lo tomo muy en serio porque es lo más importante para mi vida pues demuéstralo entonces es importante que haya un propósito de oración de orar más de orar mejor pidiendo ayuda pidiendo formación pidiendo lo que haga falta pero si ya estás contento perdón por la voy a hablar aquí si ya estás contento con el nivel de Dios que tienes pues quédate igual pero verdaderamente aquí en el CAIF tenemos muy buenos psicólogos y entonces pero yo creo que todos reconocemos y yo soy el primero y yo rezo cuatro horas todos los días casi cuatro que no es cuestión de tiempo por supuesto pero quien puede decir ya estoy muy bien con Dios ya sé que Dios no se mide cuantitativamente pero quien puede decir ya tengo suficiente Dios en mi vida nunca decimos esta frase pero así vivimos pues por eso el incremento cuantitativo de la oración o sea reza más porque si no el propósito es bla 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 no es solo por más minutos sino por ponerse más a tiro de que Dios entre por ahí ¿no? y luego el otro propósito es el que si verdaderamente esto va de paz pues va de paz ¿no? y en ese drama en ese vacío interior tengo que ser muy honesto y decir a ver ¿con quién tengo algo que me distancie? sobre todo en mi familia ¿a quién tengo que pedir perdón? ¿a quién tengo que perdonar? ¿a quién tengo que volver a llamar? ¿a quién tengo que volver a invitar a la cena de Navidad? ¿a quién tengo que? y si no hay nadie y todo está muy en paz pues ponte de rodillas a dar gracias porque eres un privilegiado pero de rodillas con clavos además en cambio si lo hay y probablemente lo hay no hace falta el divorcio y las cosas durísimas por supuesto que también ¿no? distancia la distancia con los seres queridos no es de Dios la rencorcillo me la debes bueno pero como eres mi hermano en fin cualquier distancia con los seres queridos y con aquellos que Dios ha puesto en mi vida aunque no sean mi primo y mi hermano sino quien sea nuestros alumnos por ejemplo aquí en la universidad esa distancia no es de Dios entonces la Navidad es para quemar los cuadernos de deudas la Navidad es para la amnistía total porque no soy Dios porque no soy nadie para juzgar a nadie y porque aunque yo crea que tengo razón porque me lo hizo y tengo pruebas pues quizá tengas razón pero si tu razón te lleva al aislamiento ese aislamiento no es de Dios bueno va bien cuando me pida perdón lo perdono eso tampoco es de Dios así no nos trata Dios entonces bien revisemos y cómo podemos poner paz a nuestro alrededor a mí en mi corazón en mi entorno pero también a quien puedo llevarle una palabra de paz de reconciliación eso sí es Navidad basta vamos a ver vamos a ver vamos a ver